Hola, 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 hola. En la metodología del aprendizaje basado en proyectos, la adquisición de conocimientos tiene la misma importancia que la adquisición de habilidades y actitudes. Se realiza en equipo y muchas veces responden a problemáticas de la comunidad o del centro escolar. Consiste en incorporar de manera transversal el aprendizaje de los muchachos fundado en la elaboración de un proyecto. Y se considera la estrategia de aprendizaje más efectiva de la escuela moderna, de la escuela del siglo XXI. Porque es una estrategia de aprendizaje que obliga a sus estudiantes, uno, a estar interrelacionados con la comunidad. Dos, a que la escuela tenga una relación íntima con los problemas de la comunidad. Tres, porque los chavalos aprenden a investigar. Cuatro, porque los chavalos aprenden a explorar. Hoy en día, en el mundo contemporáneo, no saber trabajar en equipo, no saber configurar la capacidad para ser proactivo, para buscar determinadas respuestas de competencias con respecto a las demás personas, estamos apostando al fracaso. Es por eso que esta metodología de aprendizaje por proyecto se convierte en un nuevo reto en la metodología de Sabana. En Sabana International School se aplica esta metodología en la que de manera transversal, los niños y niñas aprenden conceptos conceptos que perduran durante su desarrollo. Los niños logran aprender más con este tipo de metodología porque son las habilidades del siglo XXI. Hoy mismo en tu puesto de trabajo, tú no te acuerdas del teorema de Pitágoras. Tú ahora mismo no tienes por qué responderme una pregunta conceptual. Tú lo que tienes que tener son habilidades generales, habilidades que te permitan alcanzar procedimientos generales. Con estas metodologías, los niños tienen que aprender lo del currículo base Nicaragua, pero tienen que ir mucho más allá porque tienen que desarrollar otros tipos de capacidades, de aprendizajes que los busquen a ellos, respuestas ante conflictos más reales. Los muchachos que hacen proyectos para su comunidad, que hacen proyectos para la escuela, sienten una realización que no ocurre cuando nosotros memorizamos una cantidad de conocimiento y que solamente permiten alguna satisfacción individual. En el Centro Nórdico Internacional aplican la estrategia del constructivismo. Dicha estrategia o metodología se basa en la construcción del pensamiento. Tenemos el mismo programa que se rige el Ministerio de Educación, pero nosotros llegamos a cumplir esas metas a través de actividades donde la persona está participando activamente y está, entonces, construyendo el conocimiento. Por ejemplo, nos pueden explicar que 2 más 2 es 4, lo ponemos en una pizarra y el profesor lo puede dictar, lo puede decir. La pedagogía tradicional se basa mucho en transmitir la información. Pero para nosotros, la forma en que la persona, de una forma más fácil y más sólida, puede aprender el concepto de que 2 más 2 es 4, es si nos ponemos a jugar con ello. Es aquello de enseñar algo que sirve en la vida y no un conocimiento abstracto para qué te sirve de manera final. Muchos hemos escuchado a nuestros estudiantes, por ejemplo, decir ¿y para qué me sirve el octavo caso de factorización? Es decir, los aprendizajes que sirven para la vida son aquellos aprendizajes en los que el muchacho logra identificar que lo que ha estado aprendiendo sirve para resolver cosas cotidianas, sirve para resolver cosas concretas. Ambas metodologías de enseñanza se aplican en algunos centros privados y poco en centros públicos en donde asisten la mayoría de los estudiantes nicaragüenses. Jorge Mendoza, director ejecutivo del Foro de Educación y Desarrollo Humano, explica que en el plan de educación ya contempla su implementación para mejorar la calidad educativa que nuestro país requiere. Nosotros recomendamos que el Ministerio de Educación debe de, en su proceso de formación continuo a los docentes, debe de dar la capacitación adecuada para que ellos puedan manejar y transversalizar el aprendizaje basado en proyectos en todas las asignaturas de la currícula nacional. De lograr desarrollarse ambas estrategias en los centros públicos de nuestro país, la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de nuestros niños y niñas daría un salto enorme. Para ello, además de un presupuesto mayor al establecido, que es de un poco más del 4% del Producto Interno Bruto, es necesaria voluntad del Estado y una formación docente en base a estas estrategias. Michelle Polanco Alvarado, Voz TV.